Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Estados Unidos buscaría mediación de Colombia para que Maduro reconsidere elecciones libres. Estados Unidos recurriría a Petro para que en Venezuela se puedan realizar unos comicios transparentes esta semana y reunión en Colombia. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estados Unidos está instando a los vecinos de Venezuela a tender puentes entre el presidente Maduro y su oposición después de que se prohibiera a la candidata María Corina Machado presentarse a las elecciones de este año, poniendo en riesgo un acuerdo para eliminar las sanciones al país latinoamericano a cambio de una democracia libre y justa. El mensaje fue entregado por dos altos funcionarios estadounidenses para la región durante una reunión de unos 20 diplomáticos el miércoles en la residencia oficial del embajador colombiano. Luis Gilberto Murillo en Washington. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Qué hizo en el caso concreto? Nayib Bukele, el seis meses antes, entregó el poder. ¿Lo entregó? Por supuesto, estoy seguro que él sabía que esto estaba en buenas manos. Lo entregó el poder para darse los seis meses. De esa forma, si ser candidato presidencial. Y entonces, él ha decidido ahora ser el candidato. Pero estas preferencias que ustedes están viendo, 81.9%. ¿Esto qué significa? Que hay altísima probabilidad, sin error alguno, a equivocarnos, de que mañana Nayib Bukele va a ser reelecto como otra vez presidente. Y va a continuar con su trabajo. Uno de sus últimos mensajes importantes, el que vamos a poner a continuación, donde pide a los salvadoreños, bueno, que voten por él, que voten también por los parlamentarios, que son importantes mantener en El Salvador y que forman parte de su equipo. Este 4 de febrero, debemos proteger los logros en seguridad. En este momento, Nuevas Ideas tiene la mayoría calificada. Pero con tan solo un diputado menos, perderíamos esa mayoría y pondríamos en riesgo la guerra contra las pandillas. Porque no se podría aprobar el régimen de excepción, ni elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni al fiscal general, ni profundizar la reforma judicial, ni aprobar todas las herramientas que nos están ayudando para ganar esta guerra. Eso quiere decir que con tan solo un diputado menos, tenemos todos a votar. Esta ha sido la decisión de Nayib Bukele. ¿En qué ha mejorado, en qué ha cambiado El Salvador? Bueno, ha sido parte de la noticia de lo que hemos visto durante estos últimos cuatro años. El Salvador se ha convertido en parte de lo que muchos venezolanos, de lo que muchos de nuestra región de Latinoamérica han dicho «Nos gustaría tener un presidente como Nayib Bukele». ¿Por qué? Una de las primeras cosas, antes de la llegada de Nayib Bukele, el tema de la inseguridad. Estaba controlado el tema de la violencia dirigido por las maras, especialmente por el grupo de las Salvatruchas. El grupo de las Salvatruchas, aquellos que conocen un poco de la historia de los Salvatruchas. Por allá en los años 90 se publicaban algunos discursos, algunos documentales donde hablaban los grupos de las Salvatruchas y cómo prácticamente controlaban El Salvador. Era violencia y El Salvador era parte del terror de Centroamérica. Nadie quería arriesgar su vida metiéndose en estos lugares donde estaban las maras. Era prácticamente un tema de violencia continua. El Salvador estaba en los primeros lugares en el mundo y llegó a estar ubicado en la casilla número 1 como el país de mayor índice de homicidio per cápita por cada 100.000 habitantes. Esto era terrible para El Salvador. Con la llegada de Nayib Bukele, él emprende un plan magnífico. Ese plan magnífico se centró en cómo lograr detener a la mayor cantidad posible con grupos policiales preparados a los grupos Salvatruchas, a las maras. Encontró Nayib Bukele una solución perfecta. Y yo creo que este ha sido el anillo de oro de Nayib Bukele. Él se dio cuenta que estos grupos se marcaban. Los grupos de Salvatruchas, las maras, tenían como característica principal para formar parte y tener pertenencia con los grupos, ellos se marcaban con tatuajes. Lo que simbolizaba en algún momento la pertenencia al poder y al control de las masas se convirtió en su peor pesadilla. Entonces el plan estaba dirigido en poner la mirada sobre aquellos que tenían la marca, la marca de la maldición. De esa forma se capturaron unos 60.000. Otros en estampida se fueron del Salvador. Y esto logró minimizar la violencia y los homicidios prácticamente a cero en El Salvador. El hombre apuntó en la dirección perfecta. Por eso el plan Nayib Bukele no se puede aplicar exactamente en otros países porque la característica de las maras era este. Que se le criticó a Nayib Bukele, se le criticó que no todo el que tuviese una marca, un tatuaje, significa que era uno de las maras. Tal vez se le ha denunciado porque gente inocente también fue capturada solo porque tenía marcas de tatuajes. Esto ha sido un elemento de presión. Sin embargo, ha sido de tal manera y de tal tamaño la disminución de la violencia y los homicidios que las personas, este tema lo pasaron a un lado de los errores que se pudieron haber generado con personas inocentes. La gente contenta porque las mayorías de las maras y los salvatruchas pasaron y hoy están en las cárceles o salieron del Salvador. Lo otro fue la infraestructura. La infraestructura del Salvador mejoró de tal forma la entrega de grandes hospitales modernos, carreteras, universidades, grandes que, por supuesto, mejoraron el turismo. En este momento, El Salvador se ubica en el cuarto, escuchen bien, en el cuarto puesto en el mundo que en el turismo. Es decir, la recepción de turistas fue el cuarto país que más turistas recibió. Esto es bastante bueno desde el punto de vista de la infraestructura. La gente quiere ir a ver qué pasó en El Salvador. La gente quiere informarse qué ocurrió en El Salvador porque esto ha ganado la mirada y la motivación y la admiración del mundo que está pasando en ese país. Además, el tema de la corrupción que ha sido prácticamente nivel cero y su política ha sido cuando el dinero no se roba, el dinero alcanza. Las grandes represas, las grandes carreteras que se han construido, la cantidad de cárceles que han llegado a ser, pues han sido ejemplares para la comunidad internacional. Por lo tanto, creo que los éxitos en seguridad en materia de educación han sido los que le han dado a Nayib Bukele mantenerse en el poder. Además, ha sido muy crítico y polémico con aquellas organizaciones de derechos humanos. Muchas de estas organizaciones quienes han tratado de defender los derechos de las pandillas. Pero Nayib Bukele les ha respondido y les ha dicho ustedes antes cuando las pandillas masacraban a los salvadoreños no hacían comentarios, no se quejaban de los derechos de los ciudadanos afectados por estas pandillas. Ahora que nosotros estamos persiguiendo a estos bandidos, ustedes se están quejando porque nosotros los estamos deteniendo a ellos. Una doble moral y esta actitud de mantenerse reluente frente a las organizaciones de derechos humanos quienes los han criticado entre ellas una de las más significativas Human Rights Watch por ejemplo que ha sido una de las más incisivas en hablar del tema de los derechos humanos atentados en El Salvador. Esa lucha con mi banco ha sido bastante directa por parte de Nayib Bukele pero él siempre ha marcado la pauta. cuando ustedes vieron que los grupos armados maltrataban y asesinaban a nuestra gente ustedes se quedaron callados. Ustedes son unos hipócritas. Esto quizás le gustó a los salvadoreños incluso le gustó a muchas personas en el mundo al darse cuenta que el hombre tiene su propio carácter su propia manera de gobernar y esto le está causando éxito. Vamos a ver porque viene un segundo mandato de ser seguro que gane Nayib Bukele viendo cómo están las encuestas cómo lo ubican el 81.9% de cada 10 personas 8 votarán por Nayib Bukele lo que va a ratificar que se cumpla entonces que él va a ser reelegido y va a gobernar. Ahora si después de 4 años él intenta modificar algún elemento en la constitución para quedarse en el poder ahí cuidado que ahí si se se activaría la preocupación cuando nos creemos héroes y nos creemos que somos los únicos es donde el tema comienza a complicarse así es que prestarle mucha atención mañana seguramente a esta hora yo estaré diciendo la noticia acá no la lluvue que algo algo raro esperaban ustedes no era lo esperado veremos si se cumple el 81% si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día no 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 no